I can't open my eyes Hey, ¿no es mi canal? Estamos con un nuevo video Hoy chicos, os voy a traer un video hermoso Hermoso porque yo no lo se Ole Si, a veces suelo hacer esas cosas y sinceramente no lo se ni yo porque, vale Pero ya me entendéis, vale, ya me entendéis Hoy chicos, lo que os voy a traer es una penitencia, vale, una penitencia, una penitencia que me hicieron hacer Que la tuve que cumplir sí o sí, a las buenas o a las malas la tuve que cumplir Pues eso, a las buenas o a las malas la tuve que cumplir, vale Y es que me tuve que tirar a la piscina Y no estaba buena, tío No estaba buena, tío, estaba fría, ni, no, es que no estaba ni calentita, tío Es que, es que Solo aviso de que me tiré, vale Y pensaba si, si me daba algo, tío Porque cuando me tiré, cuando Maki me empujó, vale Pensaba que el corazón se me iba a parar, vale Yo lo pensaba, pero, pero Tuve que aguantarlo, vale, tuve que aguantarlo Perdí el video, perdí en el video Perdí en el reto Entonces la penitencia era tirarse a la piscina Y da igual si estuviese fría, caliente O templada, vale, daba igual, daba igual Daba igual, daba igual, daba igual Y para ser sincero, estaba hiper fría Me tiré, me tiré Y es que cuando me tiré, me hizo el cuerpo Como un frío de repente dentro del cuerpo Que dice, uuuh, Dios mío Necesito salir de aquí O es que mato a alguien, mato a alguien Una de dos Y la verdad es que Sufrí un poquito, vale Sufrí un poquito Pero yo me callaré ya Yo me callaré ya Y os voy a poner el video, vale Todo va a ser, sobre todo Un detrás de las cámaras, vale Va a ser un detrás de las cámaras Como se graba un video detrás de las cámaras Como cuantas veces que Que solemos hacer, vale Si solemos repetir escenas Nos preparamos algún papel Eh, la miniatura es como las preparamos Y tal, vale De todo, de todo, de todo, vale Entonces Yo me voy a callar Os voy a enseñar el video Todo lo que, sobre lo que pasó, vale Todo, todo, todo Y si queréis ver el video entero Lo tenéis en el canal de Maki No sé cuándo lo va a subir Pero lo tenéis en el canal de Maki, vale Así que sin más dilación chicos Vamos a por la penitencia Y nos veremos después Porque tenemos que despedir al video Andamos para allá chicos Andamos para allá Te aviso Te van a traer ganas también De tirarte a la piscina Porque en verano Si que se va a gozar Antes de empezar con el video chicos Tengo que recordar Una aplicación llamada OneFootball Es una de las mejores Que hay actualmente en el mercado Que en serio Para mí Eh Para mí Hay de todo en esa aplicación En esta aplicación Podemos saber todo el tema De traspasos Como móviles red Que trata todo sobre el fútbol Fútbol no profesional Y fútbol profesional También podemos accedernos Nuestro equipo favorito Como jugador favorito Para saber todas las noticias Sobre nuestro equipo O nuestro jugador favorito Vale Solamente la tenéis en la primera línea En la descripción Por si queréis descargarosla Así que sin más dilación chicos Vamos a ver el video Let's go Estamos aquí chicos Me tengo que cumplir Me tengo que cumplir Y están haciendo las miniaturas Aquí Así se hacen las miniaturas Así Siempre hay que pillar varias tomas Por si una no te gusta No te gusta la otra Así ¿Qué haces descaso por la hierba? ¿Me tengo que tirar? Estoy preparando Esa es la miniatura Camilo Te vas a tirar Sí, sí ¿Cuánto hay? En mi video te has tirado Esto es detrás de la cámara Y fíjese está ahí Llamando Llamando para la comida Para la comida Posa para mí Sí, baby Dámelo todo Se nos va la cabeza tío Que la gente luego ve Un desatadito Y todo el suelo manchado Y aquí realmente lo que hay Estamos parados No es clickbait tío Es un edit muy guapo Exacto No, mira Ya no hay clickbait Mira, toma ¿Te imaginas que me caigo ahora de verdad tío? Y cumple esto el reto Así chicos Así se hace la cosa Ahora me te voy a tirar a la piscina Está fría creo yo A ver, espérate Espérate a ver El frío que hace loco El frío que hace tío Está fría eh Está fría Tócalo 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 Espera, espera, espera Tócalo ¿Está frío o no? ¿Qué hace falta de agua? Sí Esa fríj Ah 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 Eres un posador, tío, posador. Es que, macho, siempre pones el culo en las cámaras, macho. No, porque tengo que cumplir yo la penitencia. No, 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 me tiro yo. Me tiro yo. Y yo. Lo pongo yo que he ganado, le voy a hacer un esto a Esparta. Eso, eso, yo te iba a hacer un Esparta, tío. Toma la cámara, por favor. Pero graba bien, eh. Graba bien, por favor. Oh, sexy Camilo. Sexy Boy. Espérate, espérate, que está con el molde. Sí, porque nosotros somos sumados. Vale, pero te vas a quitar la camiseta, ¿no? Pero tiene casi una larga, ¿no? No. No, me ha dicho de meterme el cuerpo entero. Tienes que meter entero. Pero la cuestión es, Maki, tiene que quedarse en el centro. Tiene que quedarse en el centro. Cinco segundos. Mira, el tiempo que se ha quedado en diferencia con el último. Diez segundos. Son diez segundos. Tiene que quedarse en el medio la diferencia del tiempo que ha hablado entre el último y el penúltimo. Que son unos diez segundos, ¿vale? Se tiene que quedar en el medio. ¡Diez! Son diez segundos la diferencia. Cinco. Diez. Escúchame que está frío. No. Es el castigo. Aguanta diez segundos. Entre que entra y sale, ya pasamos diez segundos. Ahí está. ¿Vale? Vale, yo me voy a tirar, yo voy a complicar el reto. Exacto. Pero como estoy subiendo, me empujéis otra vez. Te lo juro que vais conmigo. Las gafas. Vale la mente. Vale la mente. Vale la mente. Vale, vale. Yo ya no lo hago. Está por la escalera, Camilo. Aguanta como un guerrero. ¿Vis? Te veo. Toma las gafas. Venga, vamos, Camilo. Toma, V. Jajaja. Jajaja. Es que el chaval me va a pegar de... Cómo me ves con la pelota, ya verás. Te quedo guapo, va. Va. No me agarras la pierna, eh, cabrón. Me puedo dar con el control. Pero no me ves tan fuerte que yo no me quiero creer de espalda. Vienes a mi tierra, insultas a mi esposa. ¿Pero qué? Se lo va a hacer el pico. Vienes a mi tierra, te insultas a mi esposa, y todo solo por un rey de reyes, que es que me da lo más bueno, lo debo, le voy a tirar ya. ¡Dios! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Es una locura! 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 ¡No! ¡Esto es esto! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve días! ¡Venga! ¡Corre que se va al frío! ¡Tienes la toalla ahí al lado de la moto! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Qué fea! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!